A lo largo de los años, ¿qué artistas han llegado a la lista Melon de fin de año con dos canciones o más? En un foro comunitario en línea, un internauta compiló una lista de artistas de K-pop cuyos éxitos han recibido reconocimiento en la lista anual Top 10 de Melon como canciones individuales. Con dos o más canciones en un año determinado, estos artistas han captado la atención de los oyentes a lo largo de las cuatro estaciones. Ellos son... 2005, SG Wannabe, Crimen y Castigo, Así y Life Crazy. 2005, Bus, Cobarde, Espina. 2007, E.B., Si vas a ser así, Sonata de la Tentación. 2008, Wonder Girls, Show, Shot, Nadie. 2008, Big Band, Haru Haru, Última Despedida, Mi Cielo. 2009 en 2N1, No me importa, Fuego, Piruleta. 2011 en 2N1, Soy el Mejor, Feo. 2012, Si estar, Solo, Amarte. 2012, Busker, Busker, Final de la Flor de Cerezo, Si realmente me amas, Primer Amor. 2014, You, Friday, Not Spring, Love, Or Cherry Blossoms con H.I.G.H.4, The Man In Go Few con Kim Chang Wan. 2015, Big Band, Bang Bang Bang, Perdedor, Bae Bae. 2015, Sionte, It, Just con Crash. 2016, Dos veces, Anímate, O H.A.H.H. 2017, You, Through the Night, Paré con G.Dragon. 2019, Paul Kim, Cada Día, Cada Momento, Yo Después de Ti. 2020, You, 8, Consuga, Blumin. 2021, You, Celebridad, Lila, Sostén Mi Mano. 2021, BTS, Dinamita, Mantequilla. Algunos comentarios de los internautas son. Ah, mi grupo de vías no está aquí. Qué triste. Wow, You realmente lo está matando. Me sorprende que Girls Generation no esté en su E. Maldita sea You, punto. Es realmente difícil estar en esto, ustedes. Qué diablos LOL, Hold My Heart de You también. Wow, Extraño a 2N1T barra Bajate. No puedo creer que una canción de You de 2010 se haya hecho en 2021. Extraño todas estas canciones, You es la mejor. Punto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.